Hola amigos, ¿cómo están? Soy Alicia y el día de hoy me encuentro en las oficinas de TINEC para mostrarles cómo hacer un correcto cambio de resistencias con nuestra máquina de gorras, la cual ya viene incluida con la prensa de gorras. Como pueden ver, es muy fácil de operar para colocar la gorra. La colocamos bien al centro y nos cercioramos de que esté bien centrada. Y cuenta con esta palanca para que quede bien estirada y no vayamos a tener arrugas en el momento de sublimar. Vamos a probar la presión. Es perfecta. Con la palanca que tenemos acá abajo, nosotros vamos a ajustar la presión de acuerdo a la resistencia que nosotros estamos usando. Vamos a retirarla. Vamos a probar esta. Para hacer el cambio de resistencias es muy sencillo. Lo único que vamos a hacer es bajar la palanca. Y yo les sugiero que siempre retiremos la parte superior de la prensa de gorras. Vamos a quitar la tuerca que tenemos acá. Y la vamos a poner por acá. Ya que después la vamos a utilizar, levantamos. Y retiramos el cable. Es muy importante no meternos de este espacio. La ponemos por acá. Y la parte superior solamente la zafamos y ya queda. Muy fácil. Nuestra máquina ya viene incluida con estos rieles, que son los que vamos a ocupar para intercambiar nuestras resistencias. Como pueden ver, el riel superior cuenta con tres orificios. Los que nosotros vamos a ocupar son los de los extremos. Ahorita les explico cómo. Colocamos esto. Y ahora colocamos esto. Es muy sencillo. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es retirar los tornillos que tenemos en los laterales. Los identificamos muy fácil porque tienen una tuerca. Que son estos de acá. Y vamos a ocupar nuestro riel. Vamos a utilizar los tornillos que son los que tienen la tuerca. Y los vamos a ocupar para trancar nuestro riel superior. Recuerden que siempre usamos los orificios de los extremos. Del riel. Colocamos. Y ajustamos bien. Y el tornillito que no tiene la tuerca es el que vamos a ocupar. Y lo vamos a ajustar en cualquiera de los orificios que tenemos acá. Esto es lo que nos va a permitir. Es que va a funcionar como una especie de tope. Para el momento de utilizar nuestras resistencias cilíndricas. No se abran de más y puedan romperse. Hacerlo. Vamos a colocar. Y como ven, esto funciona como un tope. Vamos a tomar nuestra resistencia de unos segundos. Para que vean que es muy sencillo de cambiar. Lo vamos a colocar. Como ven, es muy importante que siempre esté viendo hacia el frente. Colocamos. Bajamos un foco para ayudarnos. Conectemos. Vamos a conectar nuestro cable. Y cerciéramos de exterior. Como pueden ver, es un cambio muy sencillo. Ahora vamos a tomar una taza para probar qué tal está la presión. Como pueden ver, tiene una muy buena presión. Les recuerdo, aquí tenemos la tuerca de abajo para poder ajustar la presión. Vamos a levantar. Nuestra máquina de gorra es compatible con todas las resistencias que podemos ver acá. Y próximamente nos va a estar llegando la resistencia de pluma y la plana de 15x15. La pueden encontrar con todos nuestros aliados comerciales dentro del país. Yo soy Alicia. Nos vemos en un próximo video. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer en la parte de abajo del video. ¡Suscríbete al canal!